Pueblo de Montemorelos, Estado de Nuevo León El día 30 de enero, Don Luis al mundo llegó En el año 85, nacía un gran triunfador Desde muy temprana edad, siempre pensó en mejorar Viniendo de humilde cuna, a Monterrey fue a parar Para reunirse con sus tíos Su meta era estudiar Siempre pensaba en ser grande Hasta lograr lo que quiso Ahora ya es profesional Un ingeniero de talla Es Pancho Hernández y Briones Asociados a su batalla Aquel niño era especial Siempre lo apoyó su madre De niño fue abandonado Para siempre por su padre Ahora en su carro, Palomo Se pasea por todas partes Todo se logra en la vida Si nuevas metas te impone Jamás te des por vencido Para ser de los mejores Aquí termina el corrido De Don Luis Antonio Briones De Don Luis Antonio Briones ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias.